Y yo, María, pero de todas maneras, en el año 2009 hubo una crisis fuerte, hubo un problema, bueno, una crisis del capitalismo global, ¿no?, en realidad, y eso ha afectado muchísimo, afectó sobre todo al área inmobiliaria, ¿no? Hay muchísimos norteamericanos que lamentablemente perdieron sus casas por los mortals, que eran muy altos, hubo un desplome de la, digamos, de todo lo que eran los inmuebles, y eso, digamos, en estos momentos, bueno, había una recuperación, pero es una recuperación lenta, y está vinculado, por supuesto, también con toda una serie de maniobras tan sofisticadas dentro de Wall Street y de los propios bancos, que no se podía casi entender desde la parte de los fiscalizadores cómo es que funcionaban y funcionaban estas instituciones, ¿no? Entonces, en relación con eso, con toda esta, digamos, situación que levantó lo que fue Occupy Wall Street, etc., ¿qué es lo que va a suceder? Esa es una muy buena pregunta, o sea, el problema es que Obama, o sea, todo eso sucedió antes que Obama llegara al poder, y fue, yo creo, y mucha gente cree que esa crisis de la economía en Estados Unidos, que tuvo un efecto global, como dices tú, muy fuerte, es el resultado de políticas que podríamos denominarnos neoliberales, que han sido puestos en moción en Estados Unidos desde la época de Ronald Reagan, y con mucho más fuerza en la época de Bush II. La deregulación de la economía es uno de los elementos que permitió precisamente que esa crisis de los mortgages, de las hipotecas, de los bancos, se diera. Entonces, lo que Obama, yo creo que está proponiendo es una reconstitución del papel del Estado en la regulación de la economía y en los servicios sociales como salud. No olvidemos que... Ya, claro. Ese es otro gran tema, el tema de salud. Bueno, de mi punto de vista, la reforma de salud de Obama es muy débil, o sea, es una reforma importante, pero no va al fondo del problema, que es un sistema, o sea, Estados Unidos es el único país industrializado que no tiene un sistema universal de salud, y por lo tanto hay millones de ciudadanos que no, históricamente, no han tenido seguro de salud. El plan de Obama ayuda a resolver algunos problemas, pero no resuelve algunos problemas de fondo en el tema salud. Sigue siendo un...